¡Perry! ¡Soy Perry! ¡Likra Perry! ¡Harr! Bueno, yo vengo de Jamaica, ahí creamos todo este estilo, el estilazo este que hay en Jamaica. Y bueno, yo fui uno de los precursores de todo este estilo. Y aquí estamos en mi estudio ahora, un estudio pequeñito que tengo, este estudio de casa. Yo con esto ya me grabó mi edición y todo esto lo he grabado yo, todo esto lo he grabado yo, todo esto lo he grabado yo, todo esto lo he grabado yo también. ¡Harr! Luego, esta es la mano secreta, esto que estáis viendo, mira, la mano secreta, ¿veis? Esto no, nadie lo conoce, esto lo inventé yo, la mano secreta lo inventé yo. ¡Wow! ¡Eso es horrible! Luego hay un ritmo de batería muy importante que este también de ellos, que es así, un ritmo de batería. Se puede sentir, se lleva la cabeza, se lleva la cabeza, mucho, es muy importante sentirlo, el ritmo. El Riggi se lleva dentro, tío, se lleva dentro. Es como, como no se ve, está venido, entra y esto está venido para afuera. Yo, yo conocía, porque Bob Marley, era mi amigo, era mi amigo, era mi amigo, Bob Marley y yo grabábamos juntos, todo. Yo saqué, yo saqué unas buenas cosas de Bob Marley, que él ni conocía, ¿no? Como que, pero luego, la verdad que, luego fue cambiando el rollito, fue cambiando el rollito, y era como, ¿qué quiere Bob? ¿Qué quiere? Siempre quería algo ya, siempre quería algo. Y ahí cambió la historia, ya cambió, pero bueno, que de hecho ya no quiero hablar, no quiero hacer comentarios acerca de esto. Vale. ¡Oh, Perry! ¡La mano secreta! Muy importante, ahora también quiero hablar acerca de todo esto que se ha creado acerca del Riggi, ¿no? ¿Por qué llamarlo Riggi, no? ¿Por qué cuando siempre ha sido el roll jamaicano? Yo he dicho que ha sido el roll jamaicano. Claro, yo creé el roll jamaicano y la gente quiso vender esto como un producto y llamarlo Riggi. Entonces, claro, ellos crearon a Frankenstein, pero Frankenstein no es más fuerte que yo. Porque yo fui quien lo creó. Pilo de Copón, Copón, Copón. ¡Corn! 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 ¡De acuerdo! ¡Rog! ¡Perry Dancing! ¡Dancing Perry! ¡Riggy! 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 Amrancano. ¡El rojo. ¡Al milagran! ¡Fuego a la mierda los estudios! ¡Fuego! Esta gente me estaba quemando la sangre tío... ...Vendiendo los discos a manzarba... ¡Vendiendo discos a manzarba! ¡Riggy! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, a vender billetes! ¡Pues no! ¡Pues le metí fuego a todos! Cogí una tablerina de gasolina, una mañana dije... ¡Pirómano yo! ¡Pirómano yo! ¡Pirómano! ¡Por la mierda todos los discos que tenía allí grabados! Todo al carajo, todo. A mi no me venden, a mi no me venden. Me venden, a mi no me venden.